Hola, quiero contarles que ahora en Claro en la esquina del punto del Matachito del Paraguas podrás encontrar un corresponsal bancario del Banco Bogotá. Allí podrás hacer transferencias, consignaciones, retiros, pagos de servicios públicos y privados y además de esto obligaciones. También podemos consultar nuestro saldo. Ya sabes, en Claro en la esquina del punto del Matachito del Paraguas podrás encontrar este corresponsal bancario del Banco Bogotá. La tierra del wok es un lugar ubicado en el centro comercial El Puente. Woklang tiene 8 años brindando servicio a los visitantes con tendencias exclusivas y métodos internacionales de cocina. Woklang es la tierra del wok, que es lo que traduce el nombre. Sin embargo, va mucho más allá. Woklang es una experiencia en comida internacional, específicamente del sudeste asiático. Es una mezcla de sabores adaptados a San Gil, adaptados a Colombia, con una cocina espectacular que deja de ser una tendencia la comida saludable a volverse una realidad. La particularidad de este tipo de cocina es que introduce un elemento que es el wok. El wok lo llaman al sartén y lo llaman también a la estufa. Ese wok estufa prepara los alimentos entre 300 y 700 grados centígrados. Esa temperatura tan alta que lo hace exclusivo de la cocina wok, esto hace que todos los ingredientes permanezcan con sus nutrientes, minerales y que no pierdan esas propiedades nutricionales. Una amplia oferta se tiene en Woklang, ya que las personas pueden encontrar gran variedad de arroces. Las porciones son de tamaño personal, individual y ahora para envío a domicilio. Déjese cautivar con esta novedosa manera de preparar alimentos. Nuestros ingredientes principales son las salsas orientales. Entonces usamos salsa de soya oriental, salsa de ostras, sillao peruano, que hace que ese toque sutil que tiene la comida asiática, específicamente en esas notas de picantes y en esas notas de sazón muy especial, también con el jengibre, hacen que sea una comida exótica y exquisita. En Woklang pueden encontrar platos internacionales como el arroz cantonés, arroz indonesio, tenemos arroces peruanos, tenemos el arroz chaufa peruano de pollo y tenemos el arroz chaufa de mariscos. El arroz chaufa de pollo viene acompañado de un ceviche peruano que es exquisito. Tenemos también en nuestra versión del arroz valenciano, es decir, la paella española, tenemos una versión del arroz cubano que nosotros lo llamamos arroz caribe, tenemos una versión del arroz atollado colombiano que lo llamamos arroz colombiano. Todos los días de la semana puede comunicarse vía telefónica con el restaurante Woklang y solicitar el pedido deseado sin salir de casa, o si lo prefiere puede acercarse a sus instalaciones en la plazoleta de comidas. Nuestros teléfonos son el 321-390-7359, 321-390-7359, también tenemos otro celular, el 321-392-3870. Como estamos en este ambiente digital, en este ambiente de quedarnos en casa, también recibimos pedidos por WhatsApp a cualquiera de estos dos números. Estamos ubicados en el centro comercial El Puente, local 108 de la ciudad de San Gil. Los esperamos. ¡Gracias!